Un dominante secundario es básicamente un acorde que tomamos prestado de otra tonalidad y lo utilizamos para darle énfasis a un grado de nuestra tonalidad. Y se llama dominante secundario porque el acorde que pedimos prestaba justamente el dominante de otra tonalidad. Y esa otra tonalidad es básicamente la del acorde que queremos enfatizar. Tranqui, que igual te lo explico de una manera más visual. Supongamos entonces que estamos en Do mayor. Y nuestro quinto grado es un Sol 7. ¿Cierto? El dominante de la tonalidad. Ahora supongamos que yo quiero, por ejemplo, tengo mi progresión, mi primero, y tengo un segundo grado. En este caso con séptima, Re menor 7. ¿Bien? Pero ahora yo digo, bueno, ¿qué pasa si quiero meterle un dominante secundario a esto? Enfatizar ese Re menor, darle un poquito más de dirección armónica. Lo que tengo que buscar es el quinto de Re menor. Entonces, Re, Mi, Fa, Sol, La. Y ese La, esa quinta, tiene que ser 7. ¿Ok? Especie 7. O sea, mayor con séptima menor. Entonces tengo Do mayor. Voy a hacer un La 7. Y ahí me voy a ir recién al segundo. Una de las gracias de esta técnica es que nos permite ampliar la tonalidad de una manera coherente y así involucramos notas que son ajenas a la escala. En este caso, un Do sostenido como sensible de Re. Y a la vez mantenemos una dirección armónica muy clara y fuerte. Hoy vamos a analizar 6 canciones que utilizan dominantes secundarios. Y al final te vamos a dar 2 tips extra que te van a servir para potenciar esta técnica y darle este saborcito tan rico a tus propias composiciones. Para comenzar vamos a usar una canción muy sencilla que es Something de Los Beatles. La gracia aquí es que tenemos el acorde de tónica y después esta fundamental que estaba duplicada baja a medio tono para convertirse en la séptima mayor. Entonces ahora el acorde se convirtió de un Do mayor a un Do más 7. Mayor con séptima mayor. Y ahora esta séptima baja a medio tono para convertirse en séptima menor. Y ahora el acorde es Do 7. ¿Podemos decir que es tónica? Por un lado sí, pero por otro tiene función de dominante de alguien. ¿De quién es dominante? Tenemos que contar una cuarta hacia arriba. Entonces Do, Re, Mi, Fa. Es dominante de Fa. Entonces va a ser Do 7 y Fa. Pero este Fa es el cuarto grado. No es la tónica. Entonces tenemos Tónica Tónica más 7 Dominante del cuarto Y cuarto Esta canción en concreto ya la analizamos en otro video cuando hablamos sobre el line cliché o cliché lineal. Así que si quieres ver ese análisis respecto a esa otra técnica, te invitamos a ver el video. Nos vamos a Argentina con esta canción archiconocida de Fito Páez. Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Estamos en Sol mayor. Estamos en Sol mayor. Esa es nuestra tónica. Y después va a ser un Si 7. Si mayor. Bien. Lo que pasa aquí, bueno, Cording me pone un Mi bemol acá, pero debería ser un Re sostenido. Eso es lo correcto. Limitaciones del programa. Entonces nosotros sabemos que dentro de la tonalidad de Sol mayor el tercer grado es un Si, pero un Si menor, no un Si mayor. Entonces este es un dominante secundario. Podría llegar a ser un intercambio modal, pero en este caso no. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Y de quién es dominante? Como estoy haciéndolo al revés de cuando yo pienso, ¿y qué dominante tengo que añadirle a mi acorde? Acá es todo al revés. Digo, ¿de quién es dominante este acorde? Entonces en vez de contar una quinta, cuento una cuarta hacia arriba. Porque la cuarta es la inversión de la quinta. Si no sabes eso, teoría musical básica. Entonces tenemos Si, Do, Re, Mi. Dominante de Mi. Entonces ya sé que ese Si 7 es dominante de Mi. Ahora, ¿qué es Mi? Este Mi menor es el sexto grado. Es la relativa menor. Entonces tengo tónica dominante del sexto. Me voy al sexto. Hago un bajo descendente. Y ahí hago esa notita extraña que es un intercambio modal como del modo de Mi menor dórico, de Sol lidio, se puede ver. Pero bueno, no es lo que nos convoca hoy. Lo interesante y que es muy común es esto de hacer el dominante de la relativa menor. Es muy usual. Seguimos con el piano y nos vamos a un ejemplo de Queen, donde vamos a encontrar un dominante del dominante que está muy bien puesto y con el que te vas a memorizar esa sonoridad. Vamos a intentar tocarla, pero háganse una idea de lo que es básicamente. Bien, y ahí está la magia. Entonces tenemos tónica, tenemos un quinto de paso invertido. Está muy buena esa inversión. Vamos al sexto. Bien, estamos en Sol mayor. Ahora voy de nuevo a la tónica. Y hago La, pero en vez de hacer La menor, que sería el segundo grado, hace La 7 y va a Re. Supongo que ya adivinaste que ese La es Quinto de Re. Quinto del quinto, dominante del dominante. Entonces con esta canción que es tan conocida ya te puedes memorizar la sonoridad, ¿cierto? Y ya que estamos en eso, no te olvides de suscribirte al canal, darle el manito arriba para que el algoritmo haga subir el video. Mira que esto demora mucho tiempo en hacerlo de ejemplo y todo, así que te lo agradecemos mucho. Y vamos a volver a la guitarra para explicar un concepto clave. No todos los dominantes secundarios tienen que resolver a donde deberían. Podemos hacer resoluciones deceptivas y eso amplía inmensamente lo que podemos hacer. La canción estoy seguro que la conoces. Es Krip, de Radiohead. Muy lindo ese intercambio modal del final, pero no es eso lo que tenemos que ver. Estamos en Sol mayor, que es mi tónica. Después se va a Si, pero en vez de hacer un Si menor, que es lo que corresponde a la tonalidad de Sol mayor, su tercer grado, hace un Si mayor. En este caso yo lo hago 7. Entonces tenemos que pensar, uy, ¿de quién es dominante Si? Cuenta una cuarta. Si, Do, Re, Mi, de Mi. ¿Y qué es Mi de Sol? Uy, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. El sexto grado. Entonces tenemos tónica, primer grado. Tenemos dominante del sexto, como ya vimos antes, que es muy común. Pero en este caso en vez de ir al Mi menor, hace tónica, dominante del sexto. Y se va al cuarto grado, al Do mayor. Entonces hace una resolución que no va a donde debería, por decirlo así, pero hay algo curioso. Y es que el Do mayor tiene las notas Do, Mi, Sol. Y el Mi menor tiene las notas Mi, Sol, Si. Entonces tienen notas comunes, Mi y Sol. De hecho podríamos decir que el tritono del Si7 se resuelve en la quinta y la tercera del acorde de Do. Entonces es una resolución, en este caso es como si fuese una cadencia rota del dominante secundario. Por decirlo de alguna manera. Está muy bueno y se pueden probar otras resoluciones irregulares de este tipo. No todo en la vida es tonalidad mayor y obviamente este recurso funciona muy bien dentro de las tonalidades menores también. Como por ejemplo en... Y acá viene... Y acá viene... Y acá viene... Cuarto grado... Hace un La en cliché acá. Que si quieres verte el video de La en cliché está muy bueno. Dominante Si7 y va a la tónica, Mi menor. Pero ahora hace ese mismo acorde de tónica, el Mi, pero lo hace mayor. ¿Qué pasó? ¿Se pasó a Mi mayor? No. En realidad lo que pasó es que es un dominante secundario, un Mi7, que es dominante de La. ¿Cierto? Mi, Fa, Sol, La. Entonces voy al cuarto. Entonces lo que está pasando es un dominante del cuarto grado. También podría ser un dominante del quinto. Fa sostenido 7 para ir a Si7. Hay tantas cosas que se pueden hacer en tonalidad menor, pero bueno, los dominantes secundarios son una de ellas también. Ya hemos visto dominantes que van hacia casi todos los grados de la tonalidad, pero además podemos generar encadenamientos de dominante en donde un dominante lleva al otro, el otro lleva a otro dominante y así sucesivamente. Es muy común en el jazz y por eso vamos a analizar un estándar de jazz que deberías conocer sí o sí, que se llama All of Me. La canción hace más o menos así. Y sigue. Entonces, ¿qué hay ahí? Tenemos tónica, un Do6 en este caso, con sexta añadida. Vamos a Mi7. Eso ya está fuera del tono de Do mayor, ¿cierto? Sería un Mi menor. Pero en este caso es dominante de Mi, Fa, Sol, La. Dominante de La. Entonces debería ir a un La menor, que es el sexto grado de Do. Pero va un La mayor. ¡Oh! De nuevo un dominante secundario. Entonces, ¿dominante de quién? La, sí, Do, Re. Dominante de Re. ¿Y qué es Re de Do? El segundo grado. Ah, entonces hace tónica. Vamos al dominante del sexto y que se encadena con el dominante del segundo, sobre la misma fundamental a la que debería resolver, pero como dominante, ¿cierto? Dominante del segundo y segundo grado. Ahora va a repetir el dominante del sexto y ahora sí se va al La menor. Bien, entonces ahí como que, ah, bueno, es otra atmósfera. Y ahora va a ser un Re 7. Y tú dirás, uy, pero Re 7, ¿qué es? Bueno, debería ser un Re menor, ¿cierto? Entonces hace Re 7. ¿De quién es dominante? Re, Mi, Fa, Sol. Sol. ¿Qué es Sol? El quinto grado. Ah, dominante del dominante. Quinto del quinto. Y en vez de resolver directo al Sol, va a ser el Re 7, va a ser un Re menor y un Sol 7. Entonces una cadena 2-5. Va a ser como una resolución un poquito atrasada, con una suspensión, por decirlo de alguna manera. Yo dije que te iba a dar dos truquitos extra, así que vamos a eso. Bueno, los dos truquitos extra entonces. El primero es que en vez de hacer un quinto solamente, podemos hacer un segundo quinto. O sea, por ejemplo, si yo estaba yendo a un Re mayor, supongamos que estaba en Sol mayor. Y quiero ir a un Re. Entonces yo hacía, como en Queen, hacía quinto del quinto y me iba acá, ¿cierto? Ahora, en vez de hacer solamente el quinto del quinto, voy a hacer el segundo del quinto y después el quinto del quinto. Entonces tengo que decir Re. A ver, ¿cuál es mi segundo? Re, Mi. Mi menor. Entonces voy a hacer Mi menor, después La 7. Y ahora voy a ir al Re. Entonces todo eso suena, por ejemplo, en el caso de Queen. Queda mal en la canción, pero se entiende la lógica, ¿cierto? Y de hecho, en el caso de Fito, que teníamos nosotros. En realidad no es así la canción, sino que hace el segundo quinto de ese Mi. Entonces vamos a Mi menor, pero el segundo, en este caso, es un Fa sostenido semi disminuido. Entonces va a ser Fa sostenido menor 7 de Mol 5, ¿cierto? Que es propio de la tonalidad menor. Va a ser el Si 7. Y ahí se va a ir al Mi menor. Entonces hace... Por ejemplo. Y el otro tip es que cualquier dominante tú lo puedes reemplazar por un disminuido a partir de su tercera. Entonces, por ejemplo, en All of Mi podemos hacer... Y te va a resultar un dominante con bemol 9. All of Mi. Why not take all of Mi. Este Mi 7 podemos pensarlo como un Sol sostenido. Disminuido. Entonces quedaría... All of Mi. Why not take all of Mi. Can't you see. Y este La 7 puede ser un... Do sostenido disminuido. Y ahí recién vamos al... Re menor, por ejemplo. Como verás, es una herramienta hermosa, pero no debemos pasarnos de rosca. No todo en la vida es armonía. Y si queremos crear música, tenemos que entender cómo funciona el global. La melodía, el ritmo, la forma y cómo la armonía y las técnicas de armonía encajan dentro de eso. Porque si no, se vuelve una cosa un poco vacía. Así que si quieres obtener un dominio sólido de las bases de la teoría musical, incluyendo estos elementos rítmicos y melódicos, te invitamos a entrar a nuestro curso gratuito de teoría musical básica o descargar el formato libro, lo que se te haga más cómodo, desde creciente.net. Nos vemos en el siguiente video y buenas músicas.